Cuando estalló la bomba del tema de Marcos Rubio y lo que él reveló de que el gobierno norteamericano le estaba haciendo presión a República Dominicana para que acepte 3 millones de refugiados y que vino de alegre y boca floja a Adriano Espaillat, ese charlatán de marca mayor, a decir que la administración Biden nunca le exigiría al gobierno dominicano que acepte 3 millones. Una administración que le congeló, tuvo el tupeje de congelarle 6 millones de decirle eso a un paisito llamado República Dominicana. Entonces, dije por equivocación, Hans Herter, realmente fue Wally Brewster quien se sumó en la misma línea de lo de Espaillat diciendo que las declaraciones de Marcos Rubio fueron sacadas de contexto. Bla, 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 bla. Yo dije, no, no me sorprende. Y yo creo plenamente en eso que dice Marcos Rubio. Entonces luego viene el presidente en la semanal, y sigo con esto, haciendo contexto, viene el presidente y dice que él agradece la preocupación del congresista republicano Marcos Rubio, pero que la administración Biden en ningún momento le ha hecho, al menos no directamente, presión a República Dominicana para que acepte 3 millones de migrantes del vecino país. Pero horas después, horas después de que el presidente dice eso en la semanal, y con toda seguridad la embajada tenía conocimiento de esas declaraciones, se publica un informe del Departamento de Estado que tiene base en datos y postulados de amnistía internacional en donde se establece que en efecto en República Dominicana se ha retrocedido en el tema del respeto a los humanos derechos. Y cuando hablamos de humanos derechos o derechos humanos, usted sabe que cuando el Departamento de Estado toca esa tecla, no se está refiriendo a chinos, no se está refiriendo a, qué sé yo, a venezolanos, no. Se está refiriendo a los ciudadanos del vecino país. ¿Qué significa eso? Bueno, significa categóricamente que la administración Biden le ha dado un tapabocas al presidente Luis Abinader. Porque ese informe del cual se hace eco el Departamento de Estado es un tema que viene no con la aquiescencia del despacho del presidente de Estados Unidos. No. Se da de esa manera porque es parte de un plan, parte de una estrategia. No es que ellos se sintieron identificados y decidieron difundir eso. No. Esa es la estrategia. Ese es el plan. Entonces, el gobierno dominicano tiene que saber qué es lo que se está jugando. No puede ser que yo en esta plataforma sepa lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Luis Abinader no. El presidente dominicano tiene que saber que el tema migratorio, la ligereza, la laxitud con la que Biden ha operado en su administración, el asunto de los squatters, todo eso ha hecho que incluso gente que votó por el partido demócrata esté a este segundo, a este segundo arrepentida y con las manos en la cabeza. Y que Biden, midiendo que el tema migratorio le está pasando factura a su reelección y a sabiendas de que no es conveniente el visible suceso de tener de forma recurrente a migrantes del vecino país en la Florida, tratando de entrar por ahí y a sabiendas el de que lamentablemente los vecinos no son bien recibidos en ninguna parte del mundo. Hay que decir la verdad. Entonces, todo eso incrementaría la factura que le está cobrando el tema migratorio. Entonces, lo fácil, lo simple, lo básico es exigirle a un paisito que queda justo al lado, llamado República Dominicana, que le coja 3 millones. Y el problema en sí no son esos 3 millones. El problema es que si le cogemos 3 millones de vecinos a la nación de al lado, pues podemos dar por sentado que vendrán al menos 3 millones más. Pero tan solo esos 3 millones son más que suficientes para hacer que un proyecto de nación en proceso llamado República Dominicana se eche a perder y se vaya al zafacón de la historia y todo porque gente irresponsable de aquel lado, y cuando digo gente irresponsable, me estoy refiriendo a políticos y empresarios, no quisieron asumir ese proyecto de nación. Pero una pírrica, si es que existe clase media, que creo que no, en aquel país, que tampoco asumió su rol endógeno, crítico, de exigencia a políticos y empresarios. En pocas palabras, en esa nación nadie quiso hacerse responsable, todo este tiempo victimizándose y con el recital adverbatin clásico de la culpa la tiene el otro, nunca la tenemos nosotros, nunca asumimos ninguna responsabilidad. Y es por eso que digo categóricamente que el mal de esa nación es un tema estrictamente moral, no económico. Se refleja en lo económico, pero la ausencia moral de que allí nadie asume responsabilidad alguna es lo que ha echado ese hoy malogrado proyecto de nación a perder. Y vienen con eso para acá. Porque a la hora de la verdad, cuando aquí se dé el caos fruto de esa migración, adivinen qué, ningún empresario local querrá ser responsable. Y el político, a lo único que va a atinar básicamente es a pretender explotar, capitalizar eso políticamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que es la clase media de República Dominicana la que tiene que asumir esta lucha. De cara a que en el poder ejecutivo se sepa que hay una clase media en RD doliente de este proyecto de nación. Así pues, se vean obligados a recordar a última hora que aún hayan perdido su honor, pueden salvar históricamente su alma, impidiendo que en República Dominicana ocurra lo peor. ¿Y qué es lo peor? Tres millones de vecinos, tal cual quiere la administración Biden. A menos de lo que digan hoy Wally Brewster y Adriano Espaya, de que no, de que eso no es así. Ese informe que recoge el Departamento de Estado publicado a horas después de que Abinader dijo no, eso es mentira, la administración Biden en ningún momento no nos ha presionado, al menos no directamente. Un par de horas después le callan la boca con el informe. En República Dominicana se están contrajando los humanos derechos, los derechos humanos, ¿de quiénes? De los asiáticos, ¿no? De los vecinos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Que voy a compartir con ustedes una primicia, un secreto de estado revelado. En San Cristóbal existe una intensa actividad de extracción a nivel de agregados de construcción, minas, etc. Hay varias empresas que participan de ese proceso de extracción en San Cristóbal. Todo aquel que vive allí conoce de esa dinámica de la que estoy hablando ahora. Ahora bien, el tema no debería representar ningún problema, a no ser por el hecho de que los gobiernos siempre están lidiando con algunos mineros que no necesariamente están regulados. Y el tema de la regulación estatal no tiene que ver solo con que paguen impuestos, sino con que el estado puede, si están regulados, les es más fácil ver si esa gente buen dominicano está haciendo un ejercicio minero que tenga un impacto a su vez controlado en el medio ambiente, entre otras cosas. Entonces, hay un tema ahí con unos mineros que no necesariamente están regulados. Pero ese no es el foco de esta revelación y de esta primicia de la cual usted se va a enterar aquí, que involucra a uno de los más poderosos empresarios dominicanos, voy a decir el nombre más adelante, y también involucra al más poderoso funcionario del gobierno pasado, que también voy a decir su nombre. Pues bueno, ¿qué pasa? Que como hay varias empresas ahí involucradas, y como hay mineros no regulados, se da un choque. ¿Entre quiénes? Bueno, entre los mineros que están regulados, que están pagando sus impuestos, y que ejecutan su actividad de extracción de materiales por la regla, y los que no necesariamente. Los primeros denuncian a los segundos, y llaman al gobierno, miren, van a cartos fulanos que están aquí, nosotros pagando impuestos, ellos no. ¿Qué van a hacer con esta gente? Y ahí hay un lío, hay un lío de tres pares de cojones y del gordo de aquello. Porque entonces es una pugna entre mineros regulados y mineros que no. No, pero entre los mineros que están regulados, hay una empresa que pertenece al hijo del más poderoso funcionario del gobierno pasado. Esa empresa, no, voy a decir el nombre ahorita, espérense, más adelante de todo, de un cuetazo. Entonces, esa empresa está bailando ahí. Esa empresa tiene una serie de, yo no diría irregularidades, porque uno tiene empresa y uno sabe que la burocracia en muchas ocasiones afecta a todo. Bueno, el punto es que esa empresa tenía unos impases burocráticos que le impedían operar. Y entonces lo que hace es que involucra a otra empresa de propiedad del poderosísimo, bueno, del asquerosamente poderoso en este país, Manuel Estrella. Producción, ¿cómo se llama la empresa que investigamos de Manuel Estrella? ¿Cómo se llama? Concredom. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se llama la empresa de Galimán? ¿Qué se llama? Ok, Departamento de Investigación me confirma que la empresa, que es propiedad del hijo del funcionario más poderoso del gobierno pasado, se llama Galimán. Y estoy hablando de Eduardo Montalvo, hijo de Gustavo Montalvo, el intocable. Entonces, ellos lo que hacen es como que le ceden la concesión de su explotación en San Cristóbal a Concredom, empresa que es del, repito, asquerosamente poderoso, Manuel Estrella. Eso es un buen sentido, por si acaso, ¿eh? Porque Manuel es un hombre visionario, pero eso hay que, y es dominicano, eso es lo interesante, que es estrictamente dominicano, eso es lo positivo. Qué bueno que ya un hombre estrictamente dominicano pertenezca a la oligarquía de este país. Digo, yo no tengo nada en contra de los españoles dominicanizados, que también han contribuido con este país, pero bueno, el punto es que ahí hay un ventito lío, porque en ese enfrentamiento, en ese juego de poder que se da entre empresas mineras que están reguladas y que están por la ley y estos mineros que no lo están, a pesar de que Galimán y Concredom están también, digamos, regulados, lo que se sospecha es que el tema se ha ido a lo político, propiciando un descontento entre los mineros no regulados para que le hagan líos al presidente. Y el tema que, o sea, eso es desestabilización social para que no se le dé el asunto a aquel, queriendo pescar más bien en río revuelto. Y entonces, los funcionarios locales que están atendiendo ese caso, tienen sus sospechas. No es que sea así. Si en todo caso, Eduardo Montalvo no lo sabe, yo se lo estoy informando. Hay unos líos, hay unos disturbios. Bueno, miren, a ver, ¿qué busca ahí Gustavo Montalvo y Eduardo Montalvo? Padre, hijo, Galimán, Concredom, Manuel Estrella y Manuel que está encojonado con el presidente. Chismes por aquí. Chismes, chismes, chismes. Tratando los temas de Estado como si fueran chismes. Y ahí tenemos un lío. Ahí hay un lío. Hay un danilista que es Gustavo Montalvo que el hijo tiene una mina. Muy bien, eso son empresarios. Capitalistas como yo. Unos tienen mina, otros tienen productoras audiovisuales y empresas que se encargan de colocar y recibir publicidad. Eso es lo mío. Pero yo no sabía y me enteré en estos días que Gustavo Montalvo tenía una mina. Eso está genial. Suena muy bien. Y usted lo sabía eso. De cada mil dominicanos, si acaso uno sabía que Gustavo Montalvo y su hijo tenían una mina. Entonces, hay un lío ahí. Aclaren eso. Porque están sospechando que se les está dando un tema político al descontento de esos mineros. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que hay. Concredón. ¿Y cuántas empresas de concreto y cemento es que tiene Manuela Estrella? Dios mío. ¿Cuántas son? Vamos a comenzar a contarlas. Cada vez que hay un asunto aquí. Una empresa tal de cemento. Vinculada directa o indirectamente a Manuela Estrella. Señores. El danilista que tiene una mina. De nombre Galimán. Gustavo Montalvo y su hijo. Simple. Secreto de Estado revelado. Esto es impolíticamente correcto. Mi compromiso es seguir en el próximo. Ya ellos se pondrán de acuerdo. Resolverán su lío. Entre los mineros regulados. Los que no están regulados. Bla, 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 bla. Ahora los dejo. Los dejo con la quinta pata. Sí, con la quinta pata. Porque ahora quieren prohibirme que use los cortes de la quinta pata. Y yo voy a mandar a colocar aquí un corte de la quinta pata. En buen dominicano. Como dices por ahí. Atento amigo. Producción. Colóqueme ahí. Un complementario después del comercial de la quinta pata. Porque no puede ser. Que después de usar las instalaciones de Resorte Media. En calidad de asociados. Ahora. Yo no puedo usar. Los contenidos de la quinta pata. Pero qué pasó. Bueno. Tenga paciencia. Que les voy a dar con lujo de detalles. Qué pasó. Qué pasó. Gracias por llegar. A la parte final de este comentario. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte. Comenta. Y dale like. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas. Que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero. También podrás contar con eso. Contáctanos. Escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.